Hola, mi nombre es Ana Lucía Rodríguez de la Rosa, en este momento vivo en New Haven, Connecticut. Soy investigadora en la Universidad de Yale, trabajo en el Human Nature Lab, que es el laboratorio de naturaleza humana, y hago investigación en psicología y relaciones sociales. Yo nací y crecí en el Caribe de Colombia, y la mayoría de mi vida ha transcurrido entre Cartagena de Indias, en Sudamérica, Barcelona, en España, y Miami, en la Florida. A mí me diagnosticaron con enfermedad de Crohn cuando tenía 26 años. Lo primero que recuerdo haber sentido fue desconcierto y miedo. Es una palabra que no era conocida para mí ni para mi familia. Era una enfermedad extraña para nosotros, y lo primero que creo que muchos de los pacientes hacemos es empezar a buscar información. Es fundamental, o fue fundamental, algo que es muy característico de nuestra cultura latina y hispana, que es contar con la familia. Tener ese valor tan bonito del apoyo de familia y amigos y personas que incondicionalmente van a estar para ti. Saber en ese instante que no era un camino que iba a recorrer sola, que aprenderíamos juntos a buscar las diferentes maneras, recursos y estrategias. Me duele mucho cuando escucho historias de otros pacientes que han sencillamente tenido que dejar a un lado algunas de sus actividades principales temporalmente. Y a esos pacientes les diría, creo que una de las trampas en las que caemos en esos momentos, porque lo he vivido también, he tenido que dejar de trabajar, es creer que es permanente. Esta enfermedad es muy dinámica también, y por momentos tocará enfocarnos en la salud y en recuperarnos para volver a luchar por esos sueños. Y en otros momentos podremos llevar una vida mucho más activa. Mi principal fuente de soporte es mi familia, mi pareja, mis amigos, y además de eso tengo un Golden Retriever, que es un perro maravilloso, que es un perro de soporte y compañía que está conmigo siempre. Creo que el camino de la enfermedad inflamatoria intestinal, de la enfermedad de Crohn, de la colitis ulcerativa, es un camino de resiliencia. Es un camino donde vamos a ir enfrentando nuevas oportunidades, nuevos riesgos, nuevos cambios, y que esa compañía, diría yo, yo lo llamo Mr. Crohn's, como si fuera mi amigo, va a estar con nosotros por siempre. Por momentos va a tomar un lugar importante en nuestra vida, por otros momentos no tanto. Pero irse adaptando a que no sea lo que nos defina, sino que vayamos, como diría, bailando con él en un camino de resiliencia. Con muchísima frecuencia entro a la página de la fundación cada vez que sale nueva información sobre las investigaciones que han hecho. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado hubo un estudio de la fundación que hizo mucho énfasis en ser la primera vez que se hacía un avance científico en términos de dieta. Entonces, utilizo mucho la fundación para ese tipo de propósitos. También participo en el Patient Advisory Board. También he participado en algunos de los grupos focales que han hecho con la comunidad hispana en español para ver cómo podemos mejorar los recursos para nuestra comunidad latina. En especial para nosotros, que somos latinos, es el sistema social de soporte, el amor que nos rodea. Cualquiera que sea, la composición familiar, de amigos, de amigas, de sangre, las personas a nuestro alrededor. Esto es una enfermedad que se vive en comunidad.